En la pista, lote número 21, son 3 hembras de levante, eso para ellas es de 740 kilos, ese promedio para cada una es de 247 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6800 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 20 de la mañana, lote número 21. ¡Gol!